¿Qué onda chavos? ¿Cómo está? Yo soy Viner y para los que no me conozcan me dedico a hacer videos de videojuegos Y quiero agradecerle a Ubisoft por haberme invitado a jugar un ratito Shadow of Light Ahorita lo van a ver aquí en el canal, ¡nos vemos! Bueno, ya estamos en la parte 1 y la historia básicamente a la chamaca se le muere a la mamá y luego se despierta en una tremenda borrachera y parece ser que hay que salir de la borrachera A ver aquí se pucha el X, derecha para el antiguo monasterio, ok, derecha es para allá Un tenebroso bosque, ¡qué noche tan lúgubre! ¡Qué palabra tan extraña, lúgubre! Ok, mirá el carrito, me da mucho que no escuchaba lúgubre Si alguien me explica en los comentarios qué es lúgubre, se lo agradeceré muchísimo, lúgubres A ver, calma, esos dos niños se asustan así ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy como metido en agua pantanosa y fea A ver, ok Hasta el farol se mueve y toda la onda está bien HD esta onda Ah, es para arriba Y luego aquí dice derecha para el antiguo monasterio, ok, vamos bien ¡Vamos bien, mis chavos! El aire es frío y denso Espíritus oscuros vuelan quien sabe a dónde Oh Dios mío, ay, una araña Mira Ok, este es el antiguo monasterio Qué terrible pesadilla, qué buena cruz trae esta muchacha Que se acaba, está llorando, pobrecita Por favor, ayúdame ¡Ayúdame, papá! Oh, mira, un capa de nieve, caramba, ¿qué está pasando? No llene y me estoy mojando O sea, hay que seguir al... Usa R para mover... Ah, ok La niña y la luciérnaga Ay, qué bonito Una luciérnaga Ay, con esto... Mira, ya va pasando un monstruo por allá Y la luciérnaga, ¿qué hará? O sea, ¿qué opción tendrá? Ahorita veremos ¿Qué es eso atado a esas ramas? Curiosos talismanes hechos por manos pequeños No lo sabes, estos son deseos Deseos de luz puestos en la oscura noche Sigue el naranja para encontrar más brillos A ver Oh, y los deseos los agarro Los deseos son deliciosos, pruebe Cuando se lo cuente mi padre ya verá Típico que está peleando Oh... A ver, agarro más deseos aquí No, no agarro más deseos Ah, aquí hay más deseos Esos son naranjas, ¿no? Es un juguito de naranja para la cruda que trae la niña A ver, con X Para seguir avanzando la cima del árbol hay que alcanzar Pero yo no vuelo, ¿cómo lo voy a lograr? Buena pregunta Y seguramente nosotros lo debemos resolver Esta puerta está atascada Ahí viene otra rima Veo un centro y una esfera traslúcida Clara como el cristal es la solución Luciérnaga, dame luz Veo un centro y una esfera traslúcida Clara como el cristal es la solución Luciérnaga, dame luz Que no tenemos tal relación Rápido por compasión Ah, las componen en el aire ¡Cómo neto! Proyecta una larga sombra Y ahora tengo que emparejar estos símbolos Proyectar una sombra Mantén el ET para que brille Ok Este es el ET Oh, ya Supongo que Ha de ser aquí Andas Ahí está Este va para acá Oh, mira Y esta sombra va para acá Y ya abrimos mis chavos Hasta parece que ya lo jugué ¿A quién se le ocurre poner aquí en la puerta? Todos nos preguntamos lo mismo ¿Quién sería la inmortalizada? Debes tomar esa espada ¿Quién ha hablado? Sería un fantasma malvado La dama del bosque No tengo ninguna duda Ok, vamos a ver la espada A ver El X Con fuerza, niña Ah, mira, está bien Mamé a esa muchacha Ándale Ya salió un cangrejo ahí Ándale Tómela Oh, estamos como en un duelo Ah, hombre Bien fácil Este mono No hace nada Cuánto me falta Oh, padre Pregunta Para usted ¿Qué es un padre? Aquel de quien soy hija El marido de mi madre Derecha para el antiguo monasterio Izquierda para el altar Bueno, vamos Para el monasterio Ahora, ¿esta qué? ¿Le pego o qué? Órale, entra Ok, cortar, cortar Dale, dale, dale Toma la barbón No, me hace dos de daño Ahí está otro Se debe de morir Ya bien Abre, esa espada Si tiene filo Excelente Ya sos nivel 2 Bueno, ya Vámonos Ok, a estos arbolitos Siempre hay que ordeñarlos No golpes de peso Ataque por detrojera ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver Ataque por detrojera Sónico sanador Ah, ok Excelente Ya tenemos para sanarnos Perfecto A ver Vamos a buscar Otra vez Ostras Duelo Ay, muy bien Esos dos Eso está más rudo Bueno, ya hacemos más daño Si nos bueno Ya los dos Hacemos un esparazo Lanzar Hay que cortar Dale, dale un machetazo En la trompa Ahí está Ya, somos nivel 3 Muy bien, muy bien Tengo un evento Digo sanador Ya tenemos betoño Ok, ya vamos Lanzar Mantéñate para que brille No estamos malamparita Un cofre Que hay poción mágica Aquí, yo creo que lo puse para aquí Ahí que lo puedo ver Pongo que hace por arriba Aquí ya tenemos más sueños Otro cofre A nuestra madre Y con esto subimos aquí Andale muy bien Miren nomás Que chamaca Tuna abusada Derecha Para el de un monasterio Miren la carretita La reina de la luz Y pues ahí está el gameplay Espero que les haya gustado Que hayan disfrutado el juego Y lo pueden conseguir Para cualquier consola Para PS Vita Play 3 Play 4 Para Xbox 360 Xbox One Para Wii U Para PC En donde quieran Lo pueden encontrar Y también Suscríbanse al canal de Ubisoft Para ver este tipo de videos Más seguidos Y que siempre les avise En qué momento Sube un video Sale Yo soy Biner Nos vemos Cuídense Más seguidos Más seguidos Más seguidos Más seguidos Más seguidos Más seguidos Más seguidos